De todo en esta vida quiero a Cristo Porque Él es la razón de mi vivir Y por Él y para Él yo existo Para adorar Su santo nombre fui creado Para darle gloria Para darle adoración Por eso mi alma se deleita en alabarle Mi alma se deleita en cantar Melodías que salen del corazón Por eso con gozo yo le adoraré a mi Jesús A mi Señor Dueño de mi vida y mis días Yo te amo Puedes decirle así conmigo Yo te amo mi Jesús Yo te amo mi Jesús Te adoro, te adoro Te alabo, te alabo Salvador Mi Rey Eres tú mi esperanza Dile Eres tú mi fortaleza En ti he puesto mi fe Señor Y yo sé que en ti yo puedo ser feliz Mi Dios y mi Jesús Y mi Jesús No me cansaré de decir ese nombre Que sobre todo nombre Mi Jesús Cristo Mi Rey Quiero adorarte Quiero glorificar tu nombre Mi Rey Mi Rey Mi todo A quien iré Si solo tú Sabes andar a mi corazón Y darle La paz La confianza La seguridad Que necesito Solo tú Mi Señor Jesús 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 Amén.